atención chopinistas mías que compran online y michael kors van a estar viendo unas promociones que están espectaculares y les voy a compartir varios de mis secretos chopinista así que déjenme saber si quieren que comencemos déjame saber en los comentarios bueno te voy a mostrar la primera forma de conseguir promociones de michael kors sea que vivas en eeuu o en puerto rico y te voy a compartir otros tips más otros secretos chauvinistas por si no lo sabías estamos sí o no quieres déjame saber comentando por aquí veo que hay muchas que se están conectando y bueno vamos a comenzar con las promociones que están corriendo hoy por el día festivo por la temporada así que apunta según las festividades o verdad este la extender como se dice el holiday el dios mío se me fue tengo una mezcla de inglés y español la mente bueno la cosa es que por la temporada por la festividad eso es una de las motivaciones verdad o de las razones o de las oportunidades para conseguir promociones de los días feriados gracias verily entonces por ejemplo hoy 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 cuando estoy grabando esto en live si ves esto mañana pasado el año pasado que diga el año que viene pues puede ser que estés muy tarde así que para evitar que tú te pierdas mis avisos también te voy a dar otro de mis secretos chopinista ok gracias nikki mira por la temporada por el día feriado ahora mismo mira estás en vez de 195 en 99 pero mira esto tienes un 20 por ciento adicional utilizando este código así que te voy a dejar el enlace aquí en los comentarios directamente a esta página donde yo estoy ahora que es confiable y te voy a dar otro tip chopinista pero antes comenta aquí en el live link para yo saber que tú quieres el link y quieres verdad ver algunas de estas entonces el próximo tip algo que puedes hacer por ejemplo en el caso de los zapatos de los tenis de las botas de los tacones cualquier tipo de zapatos si tú no te sientes muy confiada de que te vaya a servir número uno muchas veces yo hago lives yo hago videos yo voy a las tiendas yo me mido el zapato por ti y te digo esto corre bien esto corre un poco más pequeño o esto corre un poco más grande ok y es importante que te suscribas conmigo gratis por email y por mensaje de texto por las dos porque así yo te envío avisos de que hoy me voy para el shopping me voy a ir a medicosa o te voy a enseñar lo que hay mira acabo de compartir una ronda de promociones de michael kors o de pandora o de disney o de coach o de gucci o de kate spade o sea lo que ustedes me pidan porque ustedes saben que estoy asociada a múltiples marcas reconocidas que tienen comercios electrónicos verdad que envían a eeuu oa puerto rico entonces déjame saber si tú ya estás suscrita conmigo por correo electrónico y por mensaje de texto déjame saber y si no coméntame la palabra registrarme para entonces saber que te voy a enviar el link para registrarte vamos a seguir aquí yo voy a compartir otro tip mira miren qué bella aquí hay unas que son estas ya yo las tengo en mi carrito las voy a comprar en esta ocasión oye lo que te voy a explicar otro tip otro secreto shoppingista verdad para las que no lo sepan es que tú podrías comprar online verdad y vas a verificar si tienen la opción de pick up and store y cuando salga la opción de pick up and store tú vas a poner tu código postal vamos a suponer que tú eres de florida por ejemplo yo vivo en el condado de brower pues yo voy a poner tres tres cero veintinueve y ahí me va a decidir qué tiendas o sea que locales físicos de esta marca tienen este mismo calzado o este mismo producto en la talla que yo lo necesito y que yo voy a hacer lo voy a comprar online para asegurar las mercancías o sea para asegurar la mercancía antes de llegar al comercio físico y así no me arriesgo a que cuando llegue no haya verdad lo compré online lo aseguré online es mío está pago y cuando voy a la tienda lo único que tengo que hacer es que recogerlo y como es un calzado aprovecho me lo mido y me voy a la segura de que me queda bien si no me queda bien allí mismo lo puedo cambiar por otra talla sabías ese tip chopinista o ese secreto chopinista déjame saber los comentarios bueno tengo más secretos chopinista no sé si quieran que les comparta alguno otro más déjenme saber en los comentarios no sé me puedes escribir más y darle share a este live oa este vídeo para entonces decirte no sé uno más o te puedo dar dos más que te parece vamos a ver vamos a ver miren aquí les sigue enseñando les voy a compartir el link a silvi a nikki a carmen a barely a jadis a katy a melissa y también le voy a compartir el link para registrarse a beverly para que esté en comunicación directa conmigo por correo electrónico y por mensaje de texto vamos a ver qué me dicen otro tipo finista otros u otro secreto chopinista las carteras vamos a enseñar un poquito de las carteras porque aquí les enseñó las los tenis miren las carteras todo es 100% original yo no comparto nada que sea verdad este imitación fake nada de eso este mire aquí varias carteras también carmen quiere el link aunque y están registradas todas conmigo por correo electrónico y por mensaje de texto para recibir mis avisos notificaciones recordatorios miren esta esta está para regalarle a alguna persona que le guste michael course mire que chévere les voy a dar un poquito como ya estamos ready para irnos verdad veo que ya estamos clara de quienes quieren links y quien quiere registrarse les voy a dar este tip un poquito más pro ok ya ya tengo como le dije el artículo en mi carrito miren siempre verifiquen el size yo no sé por qué pero en mi mente yo puse 6 9 y medio y cuando veo que dice 7 y medio así que voy a ir a cambiarlo yo mismo la cosa es que en este caso yo voy a comprar este este tenis medio 6 más grande porque ya verdad lo hemos probado y ya sabemos que hay que comprarlo así pero oiga lo que les voy a decir yo tengo otra plataforma verdad aparte del link para comprar directo hay otra forma de ganar dinero de tu compra personal recibiendo cashback ok lo que sucede es que muchas veces por falta de tiempo por prisa o hasta por vagancia no realizamos los pasos que son un poco más largos al principio pero después suele fluir bastante bien que sucede que yo estoy registrada a esta plataforma que me paga cashback y ahora cuando yo compre con el link que yo les estoy enviando y con este plugin que está en mi navegador o desde el celular yo voy a recuperar 7 dólares con 92 de este tenis que yo voy a comprar que te parece mira 7 dólares con 92 que sucede que si tú quieres cashback también te debe registrar a esta otra plataforma que si tú quieres yo te paso el link me puedes escribir la palabra cashback y así yo te voy a pasar el link específicamente de la plataforma para que tú te suscribas y recibas creo que son 30 dólares vas a recibir 30 dólares por usar mi enlace de referido y miren todas las marcas que hay aquí así que si quieres la del cashback me comentas la palabra cashback de hecho vamos a hacer algo yo creo que es mucho más fácil para no estar link aquí link allá link aquí link allá todas las que quieran cashback para también ganar dinero de sus compras personales que es la forma más rápida de ganar dinero online con el comercio electrónico no es vendiendo productos aprovecho para decir y recordar lo que lo he dicho por muchos años no es vendiendo productos no es montando tienda online no es montando un blog no es montando un podcast no es montando un canal de youtube la forma más rápida de ganar dinero online es esta ustedes lo sabían ya verdad o no que me dicen lo que voy a hacer es lo siguiente a todas las que están registradas conmigo por mensajería de texto y por correo electrónico para recibir mis notificaciones para recibir mis avisos mis promociones verdad de todo esto que yo les sigo consiguiendo yo les voy a enviar el enlace para que rediman esos 30 dólares ok al utilizar esta plataforma que les parece si o no kathy me dice que no sabía que la forma de realmente ganar dinero más rápido online es esta esta es la verdad yo se lo he dicho por años así que si escuchas cualquier otro invento investiga muy bien mira para que veas verán lo que me contestan las que quieren registrarse para enviarles todos estos links todo en un solo mensaje y no volverlas locas aquí mira lo que voy a hacer les voy a enseñar cuánto yo me he ganado con esta plataforma cinco mil dólares trescientos veinticinco ok y es confiable llevan muchos años en el mercado qué sucede aquí mira cuánto tengo de cashback balance viste y esto es algo que tú como consumidora o como comerciante podrías generar dinero también ok de las compras que ya haces o de las compras que hagan tus contactos que que pasa mira aquí dice refiere y gana 30 dólares plus yo le doy clic aquí mira esto y cuando yo te dé mi enlace tú lo vas a ver mira lo que te dice regala 30 dólares y ganas 30 dólares win win cuánto de ustedes le dieron mi libro shopinista que esto es lo que yo he enseñado toda mi carrera por 10 años comprar y ganar 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 tanto para compradores como para comerciantes utilizando la era digital el comercio electrónico todo esto de lo que yo le llamo el capitalismo milenial ganar ganar y esta es una de las formas tú le regalas 30 dólares a tus contactos para que ellos hagan sus compras online contigo usando tu enlace ya sea en la categoría mira de todo de todo in store u online o ya sea en vacaciones en travel promociones de todo tipo de productos de marcas reconocidas servicios restaurantes tú les regalas 30 dólares y tú te ganas 30 dólares cuando esa persona también usa la plataforma digital que te parece lo sabías tú viste entonces mira aquí te va a enseñar cuánta gente se ha registrado conmigo recientemente y han redimido cuántas han cualificado porque hay que cualificarlas porque si la persona solamente se registra pero no compra online haciendo esto que yo estoy haciendo no hace esto no usa la herramienta pues entonces no ganan sus 30 dólares deben usar su herramienta me entiende lo que te digo y esto no es cuponeo porque yo nunca he sido cuponista ni cuponera ni nada por el estilo esto es shoppingista ok comprar mejor y ganar mucho más online de shopping real e inteligentemente desde tus compras personales hasta tu propio emprendimiento tu propio comercio como ustedes me han visto mí que yo he hecho ya por más de 10 años que te parece bueno déjame saber en los comentarios con la palabra registrar si quieres que te dé el enlace para así pasarte esta plataforma que ganes tus 30 dólares lo que vas a hacer es que desde aquí vas a entrar a la marca que tú quieras comprar que tienen un montón quieres verlas y de ahí vas a entonces a ganar tus primeros 30 dólares y más cashback que te van a estar regalando bueno si pagando ok que te lo envían por paypal o por cheque y te lo van a estar enviando por cómo se dice esa palabra ay dios mío a por cada compra que tú hagas utilizando esa plataforma tú vas a ganar más dinero o refiriendo enviándole esta plataforma a tus amistades esta es la forma de ganar mucho más rápido real e inteligentemente todo lo demás como dice por ahí un ticto puede ser embuste ok así que ojo ojo con eso aquí jenny lee me dice que se quiere registrar te voy a enviar el link jenny lee a rosemary también le voy a enviar el link a lola rey para que se registren para el cashback para las promociones para la guía yo les yo les hago yo les hice una guía de comercios que estén que son reconocidos y confiables para que ahí vayan directo déjenme enseñarles algunas de las marcas miren ahora mismo level up your shopping are you leveling up your shopping sí o no qué me dicen mira esto alguna de las marcas y yo estoy asociada a todas estas cuando yo les comparto promociones a ustedes es oficial de estos comercios eso es un nivel un poco más avanzado como influencer pero igual con esto ya tú puedes empezar a practicar a probar a comprobar que tú también puedes ganar como la chopinista ha ganado como emprendedora por 10 años y además mis estudiantes y hay gente que ha ganado sus primeros 50 sus primeros 100 en 24 horas con otras herramientas hasta su primer millón en su primer año ok así que todo varía entonces mira algunas estas son mis favoritas y las que he visitado ahora mismo este cashback está bajito aquí pero esto sube porque recuerda que esto es una plataforma de promociones mira ahora mismo michael kors está dando 8 por ciento por eso es que cuando yo haga mi compra me va de me voy a ganar esto ok recuerden antes de irme compartir esta publicación porque yo creo que toda mi misión es que todas las consumidoras y consumidores hispanos sepan todas estas oportunidades que mayormente están en inglés y que muchas veces desconocen que no saben ya sea porque verdad tienen desinformación ya sea porque están distraída ya sea porque están ocupadas ya sea porque no les ha llegado este mensaje así que por favor compártalo con sus amistades para que la mayor cantidad de personas entiendan todo lo que es el concepto chopinista y el movimiento que hemos hecho para que ustedes compren mejor y ganen mucho más real e inteligentemente del shopping como les he enseñado por años y por miles de lives yo no sé ni cuántos likes ya yo he hecho pero es importante que ustedes también verdad como somos una comunidad colabore y le den share miren todas las miren ahora mismo hay un 4.5 por ciento de h&m miren este de bass and body y por favor envíenme sus testimonios quiero saber su compra este sus compras exitosas cómo les funcionó cómo les que les pareció esta experiencia miren multa que me encanta si y en cuántas compran en si y en yo estoy asociada a si directamente aparte de esta plataforma yo estoy asociada a si en como influencer pero siento que todavía como que mi chopinista cuando me lo pidan que me mida ropa por ustedes entonces ahí pues yo voy a dedicarme a eso porque es un trabajo de medir medirme ropa y un poco más complejo que a lo mejor los zapatos o la o las carteras o la joyería miren old navy tiene 6 por ciento de cashback overstock es de fotos michael kors lenovo que es computadoras miren todo lo que tiene miren hoy no sé mañana pero hoy mientras grabo esto míralo ahí en miren tienes mira 15 por ciento en forever 21 ve aparte de los 30 dólares que te voy a enviar con mi enlace me entiendo lo que te digo esto es ganar 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 mucho más rápido real e inteligentemente con el comercio electrónico como yo se lo he enseñado desde el 2012 aunque ya yo lo enseñaba desde antes detrás de cámara en privado con comerciantes de puerto rico verdad pero como la chopinista públicamente pues desde el 2012 así que miren aquí todo target que ubicina y walgreens mira tiene tres por ciento oficivo rey tan así que miren disney plus yo he compartido esto un montón de veces no sé si ustedes lo han aprovechado que les he compartido que ganan mira te pagan hasta 12 50 de tu primer mes de disney plus o sea esto está espectacular de verdad así que gracias a las que le dieron share a las que le dieron share y a las que me comentaron la palabra registrar les voy a pasar el enlace para que reciban todo mi link para redimir sus 30 dólares la guía que les compartí que les prepare para que así compren oficialmente con estos comercios verdad que son reconocidos que son confiables y otras cosas más que les voy a seguir enviando por mensaje de texto y por correo electrónico así que por favor regístrese correctamente lea los pasos yo solo te lo sé paso 1 2 3 4 5 6 déjame ver si les puedo enseñar denme un momentito en lo que ustedes le han share déjenme confirmar ok denme un momentito déjame abrir aquí una página que tengo para que tú veas a dónde vas a ir y estés clara de que todo lo que te estoy compartiendo verdad es lo que es no te vayas a verla porque yo sé que hay mucho miedo con el fraude en internet y toda la cosa pero ya ustedes que me conocen saben que esta es mi profesión y que soy muy celosa con esto verdad y trato de ser lo más lo más perfecto posible no es posible ser perfecta pero yo hago lo mejor posible para que sea así bueno entonces con el enlace de registrarse ustedes van a llegar a esta página ok que te dice let's go shop let's go online shopping y aquí te baja le vas a clickear si de pronto dices ahí esto es en inglés tranquila que lo tengo en spanglish y acá tengo en español y te dice lo que te voy a enviar donde estado destacada es verdad por más de una década y algunos de mis clientes comerciales como estos que están aquí entre muchos otros más entonces una vez que tú te suscribas aquí o sea le da clic al botón al de arriba o el de abajo solamente me vas a dar tu dirección tu nombre completo y en la ciudad del estado donde tú vives porque yo te pido esto porque yo así sé si tú eres de florida yo te envío cosas que sean de florida o si tú eres de puerto rico yo te envío cosas que sean de puerto rico si tú eres de new york o de texas o de cualquier otro estado de eeuu pues ya yo sé y eso me ayuda a enviarte el contenido un poco más relevante según tu zona de residencia te hace sentido tengo que poner aquí no eso está bien iba a poner el número de teléfono pero no este la cosa es que si yo creo que voy a poner el número de teléfono porque así si perdemos facebook si perdemos el correo electrónico o tú no entras a tu correo electrónico te puedo enviar una notificación por mensaje texto creo no sé déjame saber si te gustaría eso la cosa es que una vez que tú te registras aquí tú vas a llegar a esta página que está en spanglish mírala thanks for joining me gracias por unirte y aquí te dice aquí está tu primer gift package para comenzar a comprar online conmigo con la chopinista en inglés y en español y te dice el paso 1 el paso 2 el paso 3 pero si sigue bajando déjame darle un chispitito ahí está la guía de los comercios electrónicos reconocidos y confiables a los que estoy asociada y ahí también te voy a colocar el enlace para que recibas tus primeros 30 dólares al utilizar la plataforma de cashback es mucha información les acabo de dar casi un masterclass que les parece que opinan déjenme saber no salgo en pantalla porque estoy miren hoy acaba de levantar y rápido ahí atendiéndoles así que comenzamos les damos los links ahora ya le dieron share gracias lidian por compartir saludos sambrana buenas 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 gracias por estar aquí ustedes saben que yo detesto ser monólogos así que ustedes me van a ver a mí déjame saber comentarios comenta 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 porque no me quiero sentir que estoy hablando sola yo detesto eso hola me siento como loca si hablo sola saludos melissa qué bueno que te gusta bendiciones wanda se quiere registrar lilian melissa rosemary y naida jenny lee lola rey ok bueno ya vi todas las que quieren registrarse recuerden darle share dale compartir ahora me voy a desconectar y voy a empezar a darles los links a las que me los pidieron ok así que muchas gracias por permitirme servirles por tantos años las que llevan años conmigo o las que son nuevas gracias por su confianza espero que disfruten que se lo gocen porque esto es muy divertido es demasiado beneficioso y les voy a decir un comentario que no me lo tomen a mal yo sé que las redes sociales están llenas de mucho contenido morboso mucho contenido a lo mejor de chiste de humor de relajo de vacilón y toda la cosa o de noticias que todos los días pasa algo negativo pero aquí en mis redes sociales yo trato de traerles el contenido de mayor valor posible pro familia de espiritualidad de crecimiento personal comprar mejor ganar mucho más desde adentro hacia afuera así que les voy a estar compartiendo los links ahora a las que comentaron y le dieron share dale share y vamos por ahí voy a comentarles ahora bye nos vemos ahora